¿Qué hay amantes de los bichos? Bueno, pues estamos aquí desde mi ventana y estoy muy feliz porque ya salí de vacaciones. Así que tal vez vayamos, tal vez, no sé, a algún lugar bonito, me dedique más a la casa de bichos, etc. Así que bueno, pues solo quería comunicarles eso y para festejarlo quiero hacer como un video corto, tranquilo. Ustedes saben, ¿no? Así como relajante. Así que pues a dar... Ok, eso, honestamente, no me lo esperaba, pero no nos va a importar. ¿Y saben por qué? Porque aquí tienen la definición de velocidad, así que vayamos a ver. ¡Soy velocidad! ¡Soy velocidad! ¡Uh! Lo siento, ok, les prometo que no volverá a pasar, así que los veo en el siguiente clip. I take it all back The regret this got is saying, the hounds upon the track ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.